Amigos de la Benchita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos, ahí abajito, suscríbanse al canal, los que no lo han hecho, activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones, les llegan los videos de todo lo que pasa con la Mechita, además de eso van a participar en todos nuestros sorteos de boletas para entrar al estadio, camiseta, gorra, mejor dicho, de todo, ok, entonces no pierdan esa oportunidad, además de eso les pedimos su apoyo compartiendo el canal para que esta comunidad siga creciendo más y más, bueno muchachos, entremos en materia, ok, listo, entonces en el video de hoy vamos a hablar sobre, para mí puede ser, yo creo, no sé para ustedes, el error más grande que tuvo América en este semestre y que es una idea que entrega una voz autorizada sobre toda la situación que vive en América, ya, parcialmente estamos eliminados en la Liga de Play para llegar a los 8, todos lo sabemos, ya, ya llevamos más de la mitad del campeonato, hay mucha preocupación por el bajo rendimiento de la América, ya, que no tiene un buen rendimiento, un buen desempeño, no tiene ni idea de juego, como siempre hablamos, y pues Juan Carlos Osorio, al igual que la directiva de la América, está siendo blanco de críticas de todo lado, de todo lado, ya, y por esto muchos que son cercanos al equipo, personalidades, jugadores, han opinado acerca de la situación actual de la América, en esta oportunidad se trata de un exjugador y referente en su momento muy grande, goleador del equipo, multicampeón, que habló con el supercombo del deporte de Cali, en RCR Radio, y les damos el crédito, y dio su punto de vista total sobre la situación, y se trata del goleador Julián Vázquez, Julián Vázquez que inclusive lo tuvimos aquí en el canal, hace un tiempo, en una entrevista, que fue gerente deportivo de la América en una época también, con Tulio Gómez, ya, entonces tiene todas las cartas para poder admitir un juicio, ya, y lo que dice tajantemente Julián Vázquez, es que en este plantel dirigido por Juan Carlos Osorio, se falló en el tema de las contrataciones, ya, y por qué, lo que aduce Julián Vázquez, o lo que tradució, es que se fueron jugadores muy importantes, Duván Vergara, Santiago Moreno, Jesús Cabrera, Rafael Carrascal, que fueron realmente preponderantes para el bicampeonato del América, y no se reemplazaron, ahí hago un paréntesis, recuerden, porque es que, lo leímos, inclusive, o se los conté yo, lo que comentó Hernández Bonet, hace poco, que les traje un vídeo sobre eso, donde decía que la directiva pensaba, o esculpaba a Juan Carlos Osorio, porque no tenía la mejor de las nóminas, porque no tenía herramientas para sacar al equipo adelante, pero ahí es donde yo me pregunto, si el propio Tulio Gómez le dio luz verde a Juan Carlos Osorio, y él es responsable de los refuerzos que se trajeron, entonces, ¿por qué les culpan? Son cosas que uno no entiende la verdad, y, pues, yo estoy de acuerdo totalmente con Julián Vázquez, ya. Además de esto, pues, Julián dejó ver que está inconforme con la forma en que algunos futbolistas han asumido la responsabilidad en el América, y es una cosa que yo siempre les digo, la camiseta del América pesa mucho, esas fueron las palabras de Julián Vázquez, pienso igual, ya, es una camiseta que es para jugadores de jerarquía, y no se la pone cualquiera, y, pues, Julián Vázquez lo sabe, porque fue, como les digo, goleador con la América, y tuvo dos títulos con la Mechita, ya, eh, dice, no se reemplazó bien a los jugadores que se fueron, eh, y por esto no hay alternativas en la plantilla, no hay alternativas reales en la plantilla, entonces, es lo que yo les he dicho, muchachos, en varios videos. Analicemos. Elvin Mosquera, poco. Gustavo Torres, Larroganovich, Laqueso Fernández, dos goles en el debut, y no más. Sí o no. Joan Montes, muy poco. Palacios, muy poco. El hijo del Mr. Osorio, poquísimo. ¿Cierto? Mauricio Gómez, muy, muy, muy poco. ¿Sí o no? Daniel Hernández, no lo hemos podido ver por, por lesiones. Larry Angulo, muy poco. Entonces, miren lo que les digo, realmente, si nos ponemos a ver las, eh, contrataciones, Jorge Segura, mejor dicho, me quedo callado. Entonces, realmente, el único, de verdad, de las contrataciones, que ha servido, que ha dado réditos al equipo, que ha mostrado, que ha revalidado, porque se le trajo, es Deiner Quiñones. Entonces, ese es el error, más grande, que tuvo América, en este semestre, y que ahorita, lo está pagando. Y para colmo de males, si se pretende, hacer, una rotación, pues, estamos, mejor dicho, en la calle, porque rotación, con esa nómina, tan pequeña, con tan pocas alternativas, con tan baja calidad, con jugadores, como dice Julián Vázquez, que le ha pesado la camiseta, porque muchas veces, uno puede que no tenga, la mejor calidad futbolística, pero tiene la actitud, y saca adelante las cosas, pero aquí, ni una, ni otra. Entonces, esa es la gran dificultad, de la América, y yo concuerdo, totalmente, con Julián Vázquez, aparte del tema, de la estrategia, del profesor Osorio, de utilizar una línea de tres, con carrileros, que no tiene, mejor dicho, entonces, y por ejemplo, uno ahí se da cuenta, errores, cosas, Joao Montes llegó, de Leones, jugador joven, tal, y se dejó ir a Daniel Quiñones, que es de la casa, y se le mandó para Pasto, y Joao Montes, o sea, a mí me ponen a leer, Joao Montes, Daniel Quiñones, me quedo con Daniel Quiñones, mil veces, por ejemplo, para nombrar un caso, ¿ya? Entonces, pues muchachos, yo los leo, quiero saber su opinión, ustedes que creen, están de acuerdo, con el goleador, Julián Vázquez, América falló en las contrataciones, no se reemplazó bien, lo que se fue, mejor dicho, a todos, los quiero leer, y que dejen su opinión, ahí al respecto, si les ha gustado el video, por favor, regálenme un like, compartan el video, en redes sociales, para que se haga viral, recuerden, seguirnos en Twitter, en arroba, la mechita once, arroba, Jairo Lartes, en el grupo, y la página, de Facebook, América de Cali, la mechita, que estamos alimentando, todos los días, con toda la información, al instante, con todos los datos, mejor dicho, ahí encuentran, de todo, y también, háganse miembros, del grupo, de mi amigo, Mauricio Rivera, grupo para hinchas, de la América de Cali, que está haciendo, la sensación, ok, muchachos, me despido de ustedes, les agradezco el apoyo, hasta pronto, cuídense mucho.